Yo oí, yo oí, esto me lo contaron, en el centro sin límites. ¿Qué vi, qué oí? Yo leí, y lo comparto con ustedes. Sí, vi y leí. Leí porque no vi. Eso fue lo que leíste, lo que vi. Mire, dice, esto es una persona que me escribe y me dice, disculpa que recurra a ti para hacerte inconveniente de residencial, pero pienso, vivo en Caroli, tenemos dos solares que dan pena de tanta hierba. Hemos hablado con la gente de diferentes, en algunas ocasiones, pero no han limpiado, quizás, quizás lo han limpiado una vez en todo el tiempo que tenemos viviendo aquí. Tal vez puedes echarnos la manita ahí. Eso es en Caroli, en Villa Caroli, y dice, en la calle de los búhos, al lado de Baret, la última casa, es el solar que está terminando la calle y del frente. Señores, los solares baldíos son pan nuestro de cada día, es la situación, que esto nos genera una gran cantidad de insectos, de ratas y todo eso. Y además, vulnerable para que cualquier delincuente que entre, o ladrón que entra a robar, guarde sus cosas en esos solares, que al fin y al cabo son un lugar exacto para ellos ocultar cualquier cosa que se roban en nuestras casas. Entonces, se le hace el llamado a los dueños de esos solares, después de los búhos, en la calle principal de Caroli, para ver si limpian esos solares. Si no, el ayuntamiento que limpia, que mande la factura, no dice lo que van a hacer. Quiero hacer el llamado a Delio, don Delio Ferreira, que es un excelente trabajador en ese departamento, que ha puntualizado la limpieza desde siempre. Entonces, quiero que nos ayude con eso, don Delio. Llamadito a don Delio, si no lo está viendo, alguien que le pueda decir, don Delio, en acceso, eso es en Villa Caroli. Ayúdenos con eso, mi señor, para que pueda resolverse. Señoras y señores, oí que en el ayuntamiento de Juan López hay una situación extraña. Y digo extraña porque hay que hacerle llamado a Eride Jiménez, que es el alcalde de allí, porque me dijeron que cada vez que facturan el combustible, en la situación que quede en las lagunas, la factura siempre va con 50 mil pesos extra. ¿Cuánto? ¿Cómo? 50 mil. ¿50? 50. Si se consume 100, la factura la manda en 150. Ah, eso me interesa. Si la factura 125, la factura la manda en 175. Siempre tiene un excedente de 50 mil pesos. Entonces, quisiera hacer el llamado. ¿Y para quién son esos 50 mil? Ah, no sé. Eso sería el llamado que tenemos que hacerle a don Eride para que chequee esa situación. Y es así que le salga rápidamente a esta información que está corriendo como pólvora. Ahora bien, continuando con Juan López y agregando y respondiendo, tal vez algo de lo que expresó Nicolás, no hay que preguntarle a Eride. ¿Cómo que no? Quien sabe de eso es a Mauri Camacho. Porque escuché, escuché, oí mejor, escuché, oí que el alcalde de Juan López no es Eride, sino a Mauri Camacho. Allá cualquier cosa es a Mauri Camacho el que resulta. Así que hay una solicitud ahí. Yo morí. Eso me lo contaron. El acerto sin límite. Ya no sabía eso. Sí, para acá. Venga, venga para acá, hermano. Un minuto. Tres minutos. Adiós, mire, Josefina de Jesús Valerio. Esa es su esposa. Venga, póngase aquí. Ah, su hermana, su hermana. Aquí. Con el figureo en Oliver J. Oliver, foto, Oliver, venga. Foto, foto, foto. De que el señor. ¿Cuál es el nombre suyo? Josefina Valerio. No, no, es suyo. Félix, Félix. Félix, Félix nos va. Se va a quedar con nosotros cantando el próximo que vi que oí, en lo que nos tiramos la foto, ¿eh? Vamos. Quedamos. Ok. No, no, me vaya, Félix. Quédese ahí, Félix. Vamos, vamos. Félix, Jhonny, eso me lo contaron, en el acerto sin límite. Yo oí, atención, ¿cuál es la cámara? Oí, oí, que aquí entre nosotros, que no lo oía, que a la vicealcaldesa de Moca no le invitaron a la fiesta del ayuntamiento. ¡Oh, mamá! ¡Félix, Jhonny, esto me va a contar, es que es a su límite, diablo! La vicealcaldesa no le invitaron. ¡No! ¿Cuál es la fiesta? ¡Méparo, gracias a usted por estar con nosotros! Esta noche... No me invitaron a la fiesta del ayuntamiento. ¿Y hubo fiesta? ¿Hubo fiesta? ¿Hubo fiesta? Con los regidores. Ah, pues tampoco yo sabía que había fiesta en el ayuntamiento. Con los acertitos, ¿cómo? No, a las autoridades. ¡Astoa! La vice no fue el ayuntamiento de Moca. Kevin, Jhonny, eso me lo contaron en el ayuntamiento sin límite. Mi fuente es buena, mi fuente es buena. De 8 a 9, es buena. Es buena. No, usted está pegado en el ayuntamiento, que bueno. Ay, yo te tengo unos documentos que quiero compartir contigo del ayuntamiento. Ay, ay, ay. Tiro. No, ahora no, porque se nos agotó el tiempo. Señores, esta noche... Ya nos vamos. ...de la revista de la noche, producción del alto de Yudit Valdés. Estaremos hablando con usted y mañana, programa especial, donde en una gran parte estaremos hablando de Legipar y de nosotros. ¿Y cuál es el dial? ¡105.9!